Macabeos 12 Por su parte, perpetraron la enorme impiedad que sigue. Invitaron a los judíos que vivían con ellos a subir con mujeres y niños a las embarcaciones que habían preparado como si no guardaran contra ellos ninguna enemistad. Cuatro conforme a la común decisión de la ciudad, aceptaron los judíos por mostrar sus deseos de vivir en paz y que no tenían el menor recelo. Pero, cuando se hallaban en alta mar, los echaron al fondo, en número no inferior a 200. Cinco cuando Judás se enteró de la crueldad cometida con sus compatriotas, se lo anunció a sus hombres. Seis y después de invocar a Dios, el justo juez, se puso en camino contra los asesinos de sus hermanos, incendió por la noche el puerto, quemó las embarcaciones y pasó a cuchillo a los que se habían refugiado ahí. Siete. Al encontrar cerrada la plaza, se retiró con la intención de volver de nuevo y exterminar por completo a la población de Jope. Ocho. Enterado de que también los de Yamnia querían actuar de la misma forma con los judíos que allí habitaban. Nueve. Atacó también de noche a los Yamnitas e incendió el puerto y la flota, de modo que el resplandor de las llamas se veía hasta en Jerusalén. Y eso que había 240 estadios de distancia, diez marchando contra Timoteo, se alejaron de allí nueve estadios, cuando le atacaron no menos de cinco mil árabes y quinientos jinetes. Once. En la resia batalla trabada, las tropas de Judás lograron la victoria, gracias al auxilio recibido de Dios. Los nómadas, vencidos, pidieron a Judás que les diera la mano, prometiendo entregarle ganado y serle útiles en adelante. Doce. Judás, dándose cuenta de que verdaderamente en muchos casos podían ser de utilidad, consintió en hacer las paces con ellos. Estrechada la mano se retiraron a las tiendas. Trece. Judás atacó también a cierta ciudad fortificada con terraplenes, rodeada de murallas y habitada por una población mixta de varias naciones, por nombre Caspín. Catorce. Los sitiados, confiados en la solidez de las murallas y en la provisión de víveres, trataban groseramente con insultos a los hombres de Judás, profiriendo además blasfemias y palabras sacrílegas. Quince. Los hombres de Judás, después de invocar al gran señor del mundo, que sin arietes ni máquinas de guerra había derruido a Jerico en tiempo de Josué, atacaron ferozmente la muralla. Dieciséis. Una vez dueños de la ciudad por la voluntad de Dios, hicieron una indescriptible carnicería hasta el punto de que el lago vecino, con su anchura de dos estadios, parecía lleno con la sangre que le había llegado. Diecisiete. Se alejaron de allí setecientos cincuenta estadios y llegaron a Jaraca, donde los judíos llamados Tubios. Dieciocho. Pero no encontraron en aquellos lugares a Timoteo, que al no lograr nada se había ido de allí, dejando con todo en determinado lugar una fortísima guarnición. Diecinueve. Dositeo y Sosípatro, capitanes de Macabeo, en una incursión mataron a los hombres que Timoteo había dejado en la fortaleza, más de diez mil. Veinte. Macabeo distribuyó su ejército en cohortes, puso a aquellos dos a su cabeza y se lanzó contra Timoteo que tenía consigo veinte mil infantes y dos mil quinientos jinetes. Veintiuno. Al enterarse Timoteo de la llegada de Judás, mandó por delante las mujeres, los niños y el resto de la impedimenta al sitio llamado Camión. Pues era un lugar inexpugnable y de acceso difícil, por la angostura de todos sus pasos. Veintidós. En cuanto apareció, la primera, la cohorte de Judás, se apoderó de los enemigos el miedo y el temor al manifestarse entre ellos aquel que todo lo ve, y se dieron a la fuga a cada cual por su lado, de modo que muchas veces eran heridos por sus propios compañeros y atravesados por las puntas de sus espadas. Veintitrés. Judás seguía tenazmente en su persecución, acuchillando a aquellos criminales. Llegó a matar hasta treinta mil hombres. Veinticuatro. El mismo Timoteo cayó en manos de los hombres de Dositeo y Sosípatro. Les instaba con mucha palabrería que le dejaran ir salvo, pues alegaba tener en su poder a parientes entre los cuales había hermanos de muchos de ellos, de cuya vida nadie se cuidaría. Veinticinco. Cuando él garantizó, después de muchas palabras, la determinación de restituir los sanos y salvos, le dejaron libre con ánimo de liberar a sus hermanos. Veintiséis. Habiéndose dirigido al camión y a la targateión, Judás dio muerte a veinticinco mil hombres. Veintisiete. Después de haber derrotado y destruido a estos enemigos, dirigió una expedición contra la ciudad fuerte de Efrón, donde habitaba Lisanías, con una multitud de toda estierpe. Jóvenes vigorosos, apostados ante las murallas, combatían con valor. En el interior había muchas reservas de máquinas de guerra y proyectiles. Veintiocho. Después de haber invocado al Señor que aplasta con energía las fuerzas de los enemigos, los judíos se apoderaron de la ciudad y abatieron por tierra a unos veinticinco mil de los que estaban dentro. Veintinueve. Partiendo de allí se lanzaron contra Exitópolis, ciudad que dista de Jerusalén. Sesenta estadios. Treinta. Pero como los judíos allí establecidos, atestiguaron que los habitantes de la ciudad habían sido benévolos con ellos y les habían dado buena acogida en los tiempos de desgracia, treinta y una judás y los suyos se lo agradecieron y les exhortaron a que también en lo sucesivo se mostraran bien dispuestos con su raza. Llegaron a Jerusalén en la proximidad de la fiesta de las semanas. Treinta y dos. Después de la fiesta llamada de Pentecostés, se lanzaron contra Gorgias, el estratega de Idumea. Treinta y tres. Salió este con tres mil infantes y cuatrocientos jinetes. Treinta y cuatro. Y sucedió que cayeron algunos de los judíos que les habían presentado batalla. Treinta y cinco. Un tal Dositeo, jinete valiente, del cuerpo de los tubios, se apoderó de Gorgias, y agarrándole por la clámide, le arrastraba por la fuerza con el deseo de capturar vivo a aquel maldito. Pero un jinete transió se echó sobre Dositeo, le cortó el hombro, y Gorgias huyó hacia Marisá. Treinta y seis. Ante la fatiga de los hombres testrías que llevaban mucho tiempo luchando, Judás suplicó al señor que se mostrase su aliado y su guía en el combate. Treinta y siete. Entonó entonces en su lengua patria el grito de guerra y algunos himnos, y rumpió de improviso sobre las tropas de Gorgias y las derrotó. Treinta y ocho. Judás. Después de reorganizar el ejército, se dirigió hacia la ciudad de Odolán. Al llegar el día séptimo, se purificaron según la costumbre y celebraron allí el sábado. Treinta y nueve al día siguiente, fueron en busca de Judás, cuando se hacía ya necesario, para recoger los cadáveres de los que habían caído y depositarlos con sus parientes en los sepulcros de sus padres. Cuarenta entonces se encontraron bajo las túnicas de cada uno de los muertos objetos consagrados a los ídolos de Yamnia, que la ley prohíbe a los judíos. Fue entonces evidente para todos por qué motivo habían sucumbido aquellos hombres. Cuarenta y un. Bendijeron, pues, todas las obras del señor, juez justo, que manifiesta las cosas ocultas. Cuarenta y dos. Y pasaron a la súplica, rogando que quedara completamente borrado el pecado cometido. El valeroso Judá recomendó a la multitud que se mantuvieran limpios de pecado, a la vista de lo sucedido por el pecado de los que habían sucumbido. Cuarenta y tres. Después de haber reunido entre sus hombres cerca de dos mil dragmas, las mandó a Jerusalén para ofrecer un sacrificio por el pecado, obrando muy hermosa y noblemente, pensando en la resurrección. Cuarenta y cuatro. Pues de no esperar que los soldados caídos resucitarían, habría sido superfluo y necio rogar por los muertos. Cuarenta y cinco. Mas si consideraba que una magnífica recompensa está reservada a los que duermen piadosamente, era un pensamiento santo y piadoso. Cuarenta y seis. Por eso mandó a hacer este sacrificio expiatorio en favor de los muertos, para que quedarán liberados del pecado. Dios la felicitación. Amén. Dios la pobre.